¡Suscríbete al canal! Estaba viendo que viene, vean, viene como el set de pirata y creo que es el set de pirata que yo compré hace días y ahora viene uno aquí, entonces creo que voy a tener dos de esos ahora, pero bueno, vamos a abrirlo y vamos a averiguar si es ese set porque estoy casi segura que es el mismo set que yo ya tengo, pero bueno, pues si viene no pasa nada, vamos a ver. Ok, lo primero que viene es esto que viene siendo la gorrita del pirata, viene este y sí, creo que sí es el mismo pirata de ese set. Entonces, vean eso, sí, creo que estoy casi segura que sí es. Espero que me venga completo y vean, viene acá esta parte, viene esto, y hasta sé cómo armarlo porque les digo que ya me había salido uno. O bueno, más bien yo había comprado uno, que era este, que viene una cajita y vean, ahora viene, viene uno aquí. ¿Cuál es la chance? Viene la espada, viene este, viene la cajita. ¡Qué padre! Viene el mashpan, eso viene muy completo, espero que venga todo, pero si no, viene bastante completo. Viene el pico este, viene esto, la palita, el arma, viene este que es como para ver. Voy a cerrar el cámara, creo que no estaban viendo nada. Perdón. El changuito. Vean, eso sí viene el set. Espero que vengan los de esos, creo que sí van a venir. Oh my goodness, eso sí viene, vean, vienen las moneditas. ¡Qué padre! Y viene este que va aquí arriba, eso sí me acuerdo que va allí. Viene ella. No sé qué hace. Ahí está. Vienen de estos, que son este Beats. Viene esto, que dice Runs Gone Wrong. Viene este para jugar al doctor. Vienen los walkie-talkies. Oh my goodness, vienen los dos. Funcionarán. Bueno. Bueno, bueno. A lo mejor necesitan, porque sí prenden, pero a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Vienen los, vean, vienen los walkie-talkies de LOL Surprise. Y venían los dos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a lo mejor necesitan pilas. Creo que a lo mejor este. Creo que este, este es el que posiblemente necesite pilas, porque estoy viendo que este no, no, no prende el foco. Y en este sí prendió el foco. Voy a ponerle pilas, a ver si funciona. Ok, continuamos. Mi sobrina me está haciendo el favor de cambiar las pilas a la otra, a ver si funcionan. Y bueno, este, viene este, que es como una cunita. Viene este. Este está padre. De hecho, de estos yo tenía uno y no sé qué le pasó. Entonces, bueno, qué padre que viene. Viene este, que es como, supongo que para ser del doctor también. Vienen unos higlentes. Y vienen otros más. Viene este set de Hot Wheels. Ay, vean el changuito. Este está súper lindo. Viene la fogata. El gordito ese. Tiene esto. Todo eso es de ese set. Qué padre. Qué padre que sí vinieron los piezas. Viene la... Un arma. Viene este. ¿Qué es este? ¿Será? ¿Será Venom? Yo no conozco de superhéroes. Pero se me hace como que tiene cara de villano. Ah, vean. Viene estos que son como unos platitos de Playmobil. ¿Qué es esto? Ah, como una computadora de Playmobil. El oro. This is cute. Este creo que podemos ponerlo aquí. Sí, vean. Viene el oro. Viene un radio. Así como este, pero en chiquito. Vean qué cosa. Esto no sé qué es. Viene esto. Que es un... Como un bote. Una lancha. Una cajita. De algo. No sé de qué. Viene ese señor. Ah, a lo mejor es un vaso esto. Ah, sí. Es un vaso. Porque vean, acá hay otro vaso. Y este es otro vaso. Sí, vean. Qué bonito. Entonces, él puede ir aquí. Sentado. Pero como que le falta algo. Viene esto. Es como un juguete para bebés. No, pero no prende. A ver. Ok. Sí, creo que necesita pilas. Y por último viene este que son unas piñas. Esta cosita. No sé qué es esta cosita. Un pedacería. Pero sí. Entonces, sí. Qué padre. Sí, vino bastante completo este set del pirata. O sea, no viene todo, todo, todo. Porque de hecho, creo que sí le faltan algunos. Aquí tenemos ya estos. Ahorita no vemos lo demás. Pero vean. Vean. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí funciona. Ah, qué padre que sí funciona. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan a través de la bocina? ¡Están padrísimos! ¿Sí funcionan? ¡Ese es soco! Eso sí funcionan los dos. Lo único que este necesitaba pilas. Pero ya se le puso. Y sí funcionaron. ¡Ja, ja! ¡Dale soco! Y pues este también es buenicita. Pero bueno. Es uno de bebé. Vamos a... Vamos a grabar esto. Sí, qué padre que vino el del pirata. Y les digo que esto. Esta cosita, vean. Esta va metida aquí. Es como un piquito. Yo dije yo, es pedacería. Pero no. Esto estoy segura que va allí. Y luego ya podemos poner el oro. A ver. Pero ¿cómo? ¿Cómo ponemos el oro sin que... Sin que estorbe la cola del oro? ¿Así? ¿Será? ¿Al revés? O lo estoy haciendo al revés mal. No sé. Podría ser. Porque vean. Traía el agujerito este. Entonces creo que este va así. Ok. Va de lado. Sí, de lado. Ok. Entonces va de lado, vean. No va así, sino que va así. Y ya puedes poner el oro a un lado. ¡Dale soco! Está padrísimo. Qué padre. El otro set que yo había encontrado. O sea, que compré así como set, tal cual. Este no traía esta pieza. Entonces no podía poner el oro acá encima. Solo lo podía poner en el árbol. Y este sí lo trae. ¡Qué padre! Me encantó. Me gustó mucho este también. Lástima que no traía este. La parte de aquí como que para manejar. Pero pues no importa. Está padre. Bueno, sí. Ya puede irse el señor en su lancha. Se va a caer. ¡Ya se cayó todo! Vamos a calar el otro juguete. Ok, y este juguete ya lo calé. Y no, este no... No, este no funcionó. Entonces, bueno, este sí está dañado. Pero bueno. No pasa nada porque esos sí funcionaron. Y aparte, me encantó el set de este. Pero sí, de todo mi favorito definitivamente fueron los radios de LOL Surprise. Pero también me encantó este señor. Está muy padre. Muy listo para la playa. Y ahora que viene el verano está perfecto. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos gracias y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. ¡Bye, mis hermosos!